Leonardo Silva Revisorio 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 Soy mamá de tres hijos, tres hijos varones. Ellos me enseñan cosas todos los días. Augusto, el del medio, es el que más me enseñó a desdramatizar. Tiene diez años, tipo curioso. Su plato preferido son los ravioles. No le gustan los caramelos. Y tiene síndrome de Down. ¿Qué podía hacer yo frente a esa realidad? Bueno, decidí desdramatizar nuestra vida. Al fin y al cabo, a todos los chicos no tienen que gustarle los caramelos. Cuando nació Augusto, mucha gente se acercaba al hospital y me decía, ¿Cuánto lo siento? Por suerte, mucha más cerca me decía, no, no le de hola, no pasa nada. Y tenían razón, no pasa nada. Claro, esta actitud mía tiene que ver mucho con la manera en la que el pediatra me dio la noticia. Entró a la habitación a los 20 minutos de que me llevaran a la misma y me dijo, te felicito, está todo bien, es un sol y tiene síndrome de Down. Gracias a mi experiencia, por recomendación mucha gente me llama por teléfono cuando algún amigo o pariente tuvo un bebé con síndrome de Down. ¿Hola? Hola Ana, ¿cómo te va? Todo bien. Mirá, te molesto. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Quería...? Sí, cómo no. Por favor, decime que te puedo servir. No, ¿sabés qué? Tengo un amigo que fue papá. ¡Ay, qué bueno! Sí, claro, es bueno. El tema es que el bebé tiene síndrome de Down. Y yo te llamo porque quiero saber, ¿qué hago? Comprale un regalo. Anda a visitarlo. Hacele UPA, sacate una foto. Alguien una vez me dijo, con los ojos con los que vos mires a tu hijo, así lo va a mirar el mundo. Y le hice caso. Y yo creo que mi hijo puede hacer muchas cosas. Muchas más que lo que el común de la sociedad cree que puede hacer un niño con síndrome de Down. Bueno, tanto así que una tarde tuvimos que salir corriendo a la guardia del hospital porque Augusto se había abierto la ceja andando en skate. Llego corriendo, obviamente, asustada, sangraba. Me abre la puerta del consultorio de guardia, la médica, lo mira Augusto y me mira. Mira Augusto, me mira. Yo para ese entonces dije, sonamos. Es mi primera vez, me dice la médica. Y digo, uy, la primera vez que sutura. Es puntería. No. Era la primera vez, y así me contó después, que suturaba, sí. Pero a un niño con síndrome de Down, víctima de un accidente doméstico. También era la primera vez de la mamá de un amiguito que cumplía años. Cuando llegamos a la fiestita, a la casita de fiestas, y vio que me despedía de Augusto con un beso y le decía, chau, hijo, pasala bien, y Augusto salía disparado para el pelotero, la madre, casi en estado de shock, me dijo, ¿cómo? ¿Te vas? Sí, le dije. Y ella me dijo, es mi primera vez. Yo pensé, pobre, es la primera vez que le festeja el cumpleaños al nene. No. Era la primera vez que entre los amigos de su hijo había un niño con síndrome de Down. En esas ocasiones, yo siempre pienso que tengo dos opciones. O me siento que nos dejan afuera, o lo tomo como una oportunidad para incluir. ¿Quieren saber cómo terminó esa anécdota? Nos fuimos. Nos fuimos. Esa mamá no estaba disponible ese día para que fuese su primera vez. Y yo no estaba vestida para la ocasión. De todas estas anécdotas, charlábamos una tarde con mi sobrino Dante, que es director de cine. Tomábamos unos mates y nos reíamos juntos, ¿no? Y él me decía, qué loco, qué loco que te pasen estas cosas. A mí me cuesta a veces acordarme que Augusto tiene síndrome de Down. Podríamos encontrar la manera de contar esto, ¿no? Demostrar que no hay drama, que no pasa nada raro. Bueno, y así surgió la idea de hacer Beto la serie. Beto la serie es una serie pensada para televisión. Se ha convertido hoy en un proyecto transmedia, ¿no? Pero nació como pensada para televisión, hecha en la técnica del stop motion. Su personaje principal es un niño con síndrome de Down, Beto. Y contamos, mostramos, desdramatizamos la discapacidad a través de historias contadas con humor. Tanto así buscamos mostrar sin estigmatizar y mostrar que se puede vivir sin drama, que elegimos para que pusiese la voz al personaje a Augusto. Porque, si bien Augusto, como tantos niños con síndrome de Down, no tiene una adicción clara y limpia, tiene mucho para decir. Y nos pareció que era lindo generar que cada uno de nosotros afinásemos nuestro oído para escuchar distintas voces. Los invito a compartir algunas imágenes. ¡Gracias! 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 Mármelo 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 A igual ¿Vas? ¿Acá? Sí. ¡Wow, wow, wow! Beto, no? ¿Querés queso? ¡No! Pumy, pumyg ¡Uy! Aprendí, entre tantas cosas, que el síndrome de Down no es una enfermedad, es una característica genética. Que no existen grados. El síndrome de Down está o no está. Cuando uno ve dos niños con síndrome de Down, uno que puede mucho y otro que puede poco, no tiene que ver con el grado que creemos que hay de síndrome, sino tiene que ver con el grado de locura, locura linda, de los papás, para que ese niño sea. Muchas gracias.